... Estamos muy satisfechos porque vamos a hacer la presentación de la Escuela de Verano. La Escuela de Verano para nosotros es muy importante y sobre todo después de esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Pero es cierto que hay muchas familias, sobre todo en las zonas desfavorecidas, como en esta en la que nos encontramos, donde hay familias que lo están pasando bastante mal, ¿no? Y sobre todo los chavales, los menores, que han estado confinados mucho tiempo, durante más de tres meses. Y yo creo que esto puede ser una bárbola de oxígeno y de escape para que ellos puedan, pues, disfrutar y tener también una opción de ocio importante, como son las escuelas de verano, ¿no? Las escuelas de verano no solo las hemos concebido como un espacio de ocio, sino que también un espacio de socialización secundaria, donde van a tener oportunidades de poder convivir con sus iguales. Un espacio también que nos va a ayudar a la conciliación de la vida familiar, porque habrá padres y madres que durante este tiempo, pues, tengan que trabajar o salir a buscar trabajo. Y también lo entendemos como un espacio que puede ser incluso de detección de situaciones, pues, de riesgo o de cierto riesgo, ¿no? Durante el tema del confinamiento se han producido un aumento importante de situaciones de riesgo, tanto en menores como en el tema de violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, también nos puede servir un poco para promoción y para detección de este tipo de situaciones. Nada, las escuelas de verano en Andalucía son 72 este año. Hemos aumentado el presupuesto con una subvención extraordinaria, gracias al fondo extraordinario que hemos sacado para el tema del COVID. Generan más de 600 puestos de empleo directos, 605 concretamente, más otro tanto de puestos indirectos, porque hay entidades que el tema de… sabéis que las escuelas de verano contemplan el desayuno, almuerzo y merienda. Hay escuelas, bueno, esta de Don Bosco tenemos la suerte que tiene su propia cocina, pero hay otras, pues, que contratan esos servicios de forma externa, con lo cual el tema de la generación de empleo va más allá de las contrataciones directas, sino que también hay escuelas, pues, que contratan sus propias horas de seguridad o de limpieza. Es importante también este año que el aumento económico nos ha ayudado a hacer frente a estos gastos extraordinarios que van a tener las escuelas de verano, porque tenemos que tener mucho cuidado. Estamos muy preocupados con un rebrote y hay que tener especial atención y cuidado en el tema de los posibles contagios. Esto también hace, pues, que, claro, que sea más costoso, porque hay que limpiar más veces los servicios, hay que tener una especial cuidado con el tema de la alimentación, con las distancias, y eso quiera que no, pues, también nos ha generado un poco más de gasto, teniendo en cuenta también que hemos tenido que bajar las ratios, para que los espacios entre los menores, pues, sea también más importante, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos muy satisfechos. Las escuelas de verano van a suponer un espacio de ocio que puede durar dos meses aproximadamente, dependiendo de la escuela, que están repartidas por toda Andalucía. Aquí en Jaé tenemos seis este año. Y es un ejemplo de coordinación interinstitucional. Yo, cada vez que me dan la oportunidad de decirlo, pues, lo digo porque hay que decirlo, ¿no? En este tipo de proyectos se tienen que poner de acuerdo la administración local, que son los dueños muchas veces de los equipamientos educativos, la administración autonómica, las delegaciones provinciales, las ONG, de cara a poder coordinarse con los centros de servicios sociales comunitarios, que son los que la mayoría hacen las derivaciones, y un ejemplo claro y eficaz de lo que es una buena coordinación interinstitucional. Interinstitucional, ¿no? Seguir ayudando a todos aquellos que más lo necesitan. Es lo que estamos intentando hacer. Lo que ocurre es que vivimos tiempos en los que hay muchísima gente que necesita la administración. La autonómica, la central, la local, la provincial. Y tenemos que estar estableciendo proyectos continuamente. Y cambiando cada dos por tres, según nos van cambiando las normas, que nos las cambian muy a menudo, como todos sabéis, porque tenemos que ir adaptándonos a las situaciones que se van creando. Ya sabéis que, por ejemplo, ahora este lunes se aprobará que tengamos que ir con mascarilla obligatoriamente. Estamos todos muy preocupados con el aumento y con los rebrotes que está habiendo de contagios. Todo eso hace que tengamos que seguir instrumentalizando para poder llegar a todo el mundo con este tipo de proyectos. Y todo esto hace que tengamos que estar pendientes cada día de cómo ir adaptándonos a la nueva situación. Situación que en principio nos preocupa, que nos ocupa, y que a día de hoy todavía nos genera incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir la semana que viene, qué es lo que va a ocurrir el mes que viene, qué va a ocurrir en el mes de septiembre cuando empecemos con las incorporaciones escolares. Es decir que, bueno, yo creo que la administración, y como acaba de decir el director general, como esta coordinación tan necesaria entre las distintas administraciones, bueno, pues creo que nosotros somos un ejemplo de cómo estamos actuando con lealtad, con coordinación, con la administración autonómica, con la central, con la provincial, y ese va a ser el camino que hemos elegido y el que vamos a seguir. Gracias.